y aquí está amigos de locos por el Claudio volvimos a coincidir con este Chevy proyecto Pacman de Ismael Macías de la ciudad de Ponce Inplán en el estado de Jalisco ahora presente aquí en el 18 aniversario del Corsa Club León, carpa de S.P.L. León, carpa de S.P.L. Y aquí vemos los subwoofers que son Eleven Audio, los más potentes que tiene esta marca. Ahorita va a ser prueba de S.P.L. con tono, pero también cuenta con muchos medios porque también cuenta con un sistema para Open Show. Por eso con este Chevy pueden hacer High Trick, S.P.L. y Open Show. Un auto muy completo. Le fue muy bien en su prueba de S.P.L. que impuso récord nacional en la teoría de pared con 161.3 decibeles. un auto muy completo. Un auto muy serio, Muchísima, muchísima la presión que generan estos bajos Eleven Audio. Este Chevy Proyecto Pac-Man de Ismael Matías. Está impresionante el sistema de sonido que tiene el Pac-Man, el Proyecto Pac-Man con componentes de la marca mexicana Eleven Audio y puso récord nacional en la categoría de pared con 161.3 decibel.